La nueva columna de Leo La segunda columna de Leo, luego exista Y escuchando esta maravillosa música ¿Qué música? ¿Qué estamos escuchando? ¡Qué lindo esto! Justo se apagó De la película Amélie Amélie, exactamente Bueno Ahí estamos con La nueva entrada Ya no es más la película Amélie ¿Qué estamos escuchando ahora? Estamos escuchando la cortina de la película Medianoche en París de Woody Allen Mirá vos, sí, una película muy afamada Igual que todas las películas de Woody Allen Que tienen como una estela Alrededor que es como que bueno Son medios intocables Sí, tiene como el ambiente parisino Es una de las más actuales Desde el 2010 Sí, y que vamos a contar Bueno, a medida que vayamos Desarrollando la columna Porque hoy trajimos justamente Esta canción, ¿no? De Medianoche en París Sí, vamos a ver Cómo atravesamos Este film Genial para mí Uno de mis favoritos Con esta idea Que el otro día nos había quedado pendiente Que era la lectura En los medios O los soportes actuales Tecnológicos ¿Pudieron leer algo? ¿Cuándo? Claro ¿Has leído? ¿Has leído? Este es el momento del examen Y yo me pongo Me pongo a pensar en algo Que me dijo mi compañera Que me dijo Bueno, es el fin del área de los libros Y yo dije No ¿Qué está diciendo? Si dijeron lo mismo con los vinilos Y los vinilos volvieron Digo ¿Qué está hablando esta mujer? ¿Cómo es eso? ¿El fin del libro como lo conocíamos? ¿O el fin o bueno? La amenaza, ¿no? Del libro como lo conocíamos Sí, sabemos que esta columna te va a hacer mal Que te pega duro en las creencias y los hábitos Pero bueno, algo habíamos charlado con Yuli La pregunta sería O el cuestionamiento sería ¿Es el fin del objeto libro como soporte? Y tenemos que pensar en todas las cuestiones que se nos presentan, ¿no? Primero, si hablamos de objeto libro Tenemos que pensar en un lugar Que es el lugar donde están los libros ¿Cuál sería? La biblioteca La biblioteca, sí Bien Si hablamos de biblioteca Tenemos que pensar en quien cuida los libros Que sería la figura del bibliotecario Como tenemos para todo la referencia de Jorge Luis Borges Y no José Luis Claro, sí, sí No, José Luis Borges Bueno, él fue nuestro bibliotecario de la Biblioteca Nacional Durante muchos años Y en sus escritos Él prácticamente vivía De hecho vivió en la biblioteca Porque tenía ¿Ah, sí? Sí, sí Dicen que tuvo un departamento Un lugar ahí Y uno de los cuentos que él escribe Es la biblioteca de Babel Que se escribe Aparece en el 1941 En el libro Ficciones De él Y él plantea en esa historia En esa trama La idea de la biblioteca infinita En 1941 ya se presenta De cierta manera El panorama de lo que es hoy en día Internet O la lectura digital Tenemos el audio El audio de Borges Vamos a escuchar Lo vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar ahí El universo Que otros llaman la biblioteca Se compone de un número indefinido Y tal vez infinito De galerías hexagonales Con vastos pozos de ventilación en el medio Una de las caras libres Da a un angosto saguán Que desemboca en otra galería Idéntica a la primera Y a todas A izquierda y a derecha del saguán Hay dos gabinetes minúsculos Uno Permite dormir de pie Otro Satisfacer las necesidades fecales Por ahí Pasa la escalera espiral Que se abisma Y se eleva Hacia lo remoto En el saguán Hay un espejo Que fielmente duplica Las apariencias Los hombres suelen inferir De ese espejo Que la biblioteca No es infinita Si lo fuera realmente ¿A qué esa duplicación ilusoria? Yo Prefiero soñar Que las superficies brumidas Figuran y prometen el infinito Bueno Ahí escuchábamos El relato De De la Torre de Babel ¿No? De este La biblioteca La biblioteca de Babel La Torre de Babel Es una canción de Gerati Pero Que bueno Que plantea esto De que Bueno Que me deja un poco movilizado Que es que Las bibliotecas Ya en ese momento Él las veía como algo infinito ¿No? Como algo infinito De hecho Después va a decir Que es el lugar Donde están Los cientos de miles De libros Que a uno No le alcanzaría La vida Para leer De hecho Lo paradójico Es que Cuando él llega A la biblioteca Ya estaba perdiendo La vista Ya había entrado En la enfermedad De la ceguera Y no llega a leer Todos los libros Que tiene en la biblioteca Porque ya no tiene No tiene acceso físico O sea Ya está imposibilitado Bueno Entonces pensemos A partir de esta idea De la biblioteca infinita Cómo se presenta La idea De la lectura En internet O de los soportes Desde los soportes Tecnológicos Cuando se habla De hipertextos Se habla básicamente De los links Claro Sí, sí Bueno ¿Cuántas veces Uno en Facebook En alguna red social Comparte Una noticia Una nota O bueno Algo por el estilo Sí, sí De otro texto De otro lugar Claro Sí, aparte No hay que pensarlo Solamente desde el lado De la lectura literaria Si pensamos Todos usamos Wikipedia En algún momento Vamos a encontrar Que cuando empezamos A leer el texto Tenemos disparadores Que nos llevan A ese infinito Que plantea Que de hecho Ya se plantea Cuando pensamos En la lectura De los textos Con notas al pie Por ejemplo Las notas al pie Son estos links Que ya se planteaban Anteriormente Sin saber Que se estaba Que se estaba Hablando de eso Independientemente Si se tenga O no manejo De las tecnologías O de los soportes Tecnológicos También surge Esta cuestión De por qué No leemos A partir de los De los Textos tecnológicos O los soportes O sea Es válido igual Si uno lee A partir de No sé El celular De la computadora De la tablet ¿Es válido igual? ¿Es válido para qué? Esa es la pregunta Uno tiene el libro físico Que supuestamente Está perdiendo Este atractivo Por ahí Que a uno a veces Le cuesta sentarse Pero uno está pendiente Todo el día Del celular Y uno puede Llegar a utilizarlo Como ese soporte Como los ¿Cómo se llaman? Para leer los books E-books 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 Por ejemplo ¿Se puede usar como un e-book? Si Por supuesto Porque el fin de la lectura Sigue siendo el mismo Lo que cambia es el soporte La negación de lo nuevo Es querer vivir en ese pasado Del libro Que era lo que Planteaban Por ejemplo Cuando llega la imprenta Que se dice Ya no se va a leer más Y al contrario Se lee más todavía Cuando llega la televisión Está el miedo De que la gente Va a pasar más horas Frente a la televisión Y va a dejar el libro El libro siempre sobrevive Al formato Que se le presenta Este Pero bueno También está esta nostalgia Que surge Y ahí tenemos La relación Con la Con la historia Que plantea Woody Allen En su En su medianoche En París Claro ¿Por qué tenemos Esa nostalgia De que No da miedo Pensar en el libro Ya cambiado de soporte Ya que no sean Las hojas de papel Porque existe lo que se llama La nostalgia histórica De que siempre Todo pasado Fue mejor Y uno Añora eso Que ya pasó Que incluso A veces No vivió Pero que supone Es mejor Al presente La película Te plantea Esta situación Porque el protagonista Es un escritor Que tiene la posibilidad De viajar en el tiempo Viaja en el tiempo Y tiene contacto Con lo que es La generación De los años 20 Que ha sido La mejor generación En letras Europeas Está fascinado Quiere vivir en esa época Se quiere quedar Empecinado en esa época Quiere que lean la novela Que él está escribiendo Todos unos Sucesos Ilógicos Y cómicos Al estilo Woody Allen Y conoce A una A una Mujer Que quiere vivir En otra época Ella tiene ganas De estar en el 1890 Cuando él le plantea Por qué Ella quiere vivir En esa época Entiende por qué Él también Quiere vivir en otra época Que no es el presente Y ahí se plantea La idea del error De creer que el pasado Es mejor O siempre ha sido mejor Termina entendiendo Que el presente Es el tiempo En el que uno En el que uno Debería querer vivir O le toca Saber adaptar De hecho La película va a terminar así Con ese mensaje Pero plantea esta cuestión De la nostalgia histórica Que a veces también Tiene que ver Con las situaciones Que uno Recuerda del pasado Y quiere volver A ese pasado Por ejemplo La idea del objeto libro El olor al libro O esas cosas Que se van a perder Frente A lo tecnológico Que no van a existir Los vendedores Y señaladores Digo ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer Con ese comercio? ¿Se van a perder? No se va a perder Se va a transformar En otra cosa Además yo me pongo a pensar Que hoy en día Si leemos en otro soporte Por ejemplo En la computadora O en los celulares Porque los ebooks Solamente tienen libros Tengo entendido O sea Vos lees nada más Pero en los celulares Ni en la computadora Vos tenés Otras distracciones Entonces vos de repente Estás leyendo algo Y te distrae No sé Quieres entrar En una plataforma O otra cosa Y bueno Y se complica Claro Porque también tienen Tienen eso Tienen esa hiperconectividad Ese hipertexto Entonces dentro De esa misma tablet Donde estamos leyendo el libro De repente nos puede quedar Una notificación Y nos vamos para otro lado En cambio el libro Tenía eso Maravilloso también De anotar De escribirlo De machacarlo Subrayar una frase Que te haya gustado Bueno los ebooks Tienen el formato de escritura Ah mira Tienen el formato de escritura Obviamente adaptado a la tecnología Pero uno puede hacer notas Puede guardar notas Pueden ser subrayados De hecho también plantea La idea de construcción En el texto Que uno vaya escribiendo A la par Que pueda subir artículos Y plantea una idea De actividad del lector En otro formato Vos te sumas a las dos A la tecnología Y a lo nostálgico Yo creo que si Yo intento ¿Y qué cosas te dan Por ahí más nostalgia De abandonar el formato Libro tal y cual Lo conocíamos? Yo tengo por ejemplo Muchos libros Firmados por autores Ah mira Tengo libros He ido a la feria del libro A buscar al autor Que me firmara ese texto Y yo cada vez Que me encuentro Con el texto Me acuerdo del momento Claro es eso Tener la dedicatoria Por ahí de Ese escritor Esa escritora Esa dedicatoria Esa firma ¿No? Es el aquí y ahora ¿No? Es el aquí y ahora Es ese momento En el cual se hizo ese libro En el momento En el cual se eligió Se atapa Porque bueno Sabemos que las ediciones Van cambiando Y es el momento En el cual Te lo firmó la persona Que bueno Que representa No, quería saber Algún autor Que haya firmado Que nos dé algún ejemplo A ver Yo tuve Este Una novela De Alejandro Dolina Cuando él presentó Su novela Que es Este La última Cartas marcadas Me lo Me lo autografió Hicimos toda una fila Una espera Hay gente que tiene Textos de Borges Firmados Martín Coan Que es un escritor Del cual tengo Libros firmados Contaba que Libros firmados Del que tiene Libros firmados Este Contaba que Él tuvo dos oportunidades De encontrarse con Borges Y que le firmaran Los textos Yo tengo tres libros De Martín Coan Porque es profesor Universitario Y es muy Muy bacán Es casi como una firma De Borges Claro Tengo la firma Del que tiene la firma Tenemos otro audio Sobre el rol Del bibliotecario ¿Puede ser? Sí Del Sí Vamos a escucharlo Un bibliotecario de genio Un bibliotecario de genio Descubrió la ley fundamental De la biblioteca Este pensador observó Que todos los libros Por diversos que sean Constan de elementos iguales El espacio El espacio El punto La coma Las 22 letras Del alfabeto También alegó un hecho Que todos los viajeros Han confirmado No hay En la vasta biblioteca Dos libros idénticos Bueno Responde un poco A tu pregunta De si el texto Se prefiere El formato Libro O el formato Soporte En realidad Todos contienen Lo mismo Y el papel Del lector Ya sea Si llegó A través De la tecnología O a través De un objeto Material Como la hoja O el papel Es lo mismo Porque después El proceso Es interno Como hablábamos El otro día La imaginación Propia Se activa en cada uno Claro Hay algo que se perdió Creo también Que a mí me da mucha nostalgia Es ir a una librería Que te recomienden Exacto O que sepan De qué se trata el libro Me pasó Hace un tiempo De ir a una librería Me acuerdo que Ahí por 25 de mayo Y me acuerdo Que me contó Exactamente El libro El tipo de comedia La verdad no es mi tipo De literatura Pero sé de qué se trata Y me explicó Todo De qué se trataba Y bueno Uno va a ser una librería Va a ser Una de las cadenas De librería Si le preguntás Bueno De qué se trata el libro Y Te dicen Bueno no sé Mirá Tiene una contratapa El libro Puedes leerlo ahí Y bueno Eso sí se ha perdido Creo que En su gran mayoría Y bueno Es algo que los soportes Digitales Tampoco Van a brindar Es algo que uno busque Críticas Referencias Algún video Algún audio Como este por ejemplo Que te cuente un poco más De qué se trata Un libro ¿No? Claro Bueno de hecho Dentro del marco De lo nuevo Dicen que Tres de cuatro editoriales Ya están publicando Libros digitales Un 72% Estima que Estima que esa es la forma De llegar a todos los públicos De forma diferente Del libro tradicional Las mujeres Tienden a ser Las que más leen Y el preferido El formato preferido Igualmente A pesar de todo Sigue siendo El libro Un 59% Los formatos digitales Alcanzaron incremento En el público joven Sigue siendo también Una ceremonia ¿No? Porque Yo me acuerdo Que hace 15 días Conversábamos esto Que les contaba ¿No? De cuando yo iba a comprar Libros Que iba a distintas ferias Recorría Me gustaba leer Atrás La parte de atrás De que se trataba el libro Digo Esa es también Una ceremonia ¿No? Que uno también Extraña O no quiere perder ¿No? No quiere Buscar un libro En internet Y buscar la sinopsis Y de que se trata Es toda una ceremonia Ir a las ferias Buscar Digo Eso uno no quiere Que se pierda Claro Es nostalgia Es nostalgia Es serio Sos nostalgia Sos nostalgia del libro Deja de hablar del pasado De hecho Si pensamos En estas cuestiones De lo que no van a Cambiamos futuro por pasado Bueno Lo que no van a Experimentar Los chicos Por ejemplo Si hablamos de Gente que se inicia La lectura A través de los formatos Tecnológicos Hay que pensar también Que ellos No saben De esa nostalgia Que nosotros pensamos Lo que no van a experimentar Ellos van a experimentar Otras cosas Otras cuestiones Si no van a llorar Por aquellos que no conocieron Claro Y probablemente Más adelante Cuando se incorpore Más tecnología Van a añorar Lo de ahora Digamos Claro Es probablemente Claro, claro Claro porque los tiempos Se van Van pasando Uno se pone a pensar Hablábamos al comienzo Del programa Sobre Bueno Lo que iba a ser La columna de hoy Y la verdad Que uno paga Fortunas Un teléfono 20 mil pesos 10 mil pesos 15 mil pesos Y por ahí te dicen Bueno El libro está a 500 pesos Decís No ¿Cómo? 500 pesos Un libro Y te da Una resistencia Hacia ese pago Y a veces No medís Que estás pagando Otras cosas Más valor Entonces también Eso habla también De un cambio De paradigma Y de hecho Los ebooks Son más baratos Claro Bueno De hecho Para descargarse el ebook Creo que por ejemplo Estarás Es un ejemplo Abismal Entre un libro físico Y un ebook Claro 9 dólares Creo que es la licencia De Amazon Y a partir de ahí Vos podés hacer la descarga Mientras el texto Esté en la plataforma digital Podés descargar Todo lo que Hay un tema también Que no lo hablamos Que es el tema De la contaminación ¿No? Cuántos árboles Se cortan Para darnos el gusto De esta nostalgia ¿No? De que tengamos A gusto El libro guardado Y que dentro de 10 años Se llene ese olor Que nos gusta ¿No? Exacto O el libro nuevo El olor al libro nuevo También El olor al viejo Y el olor al nuevo Sí Bueno Ya pasa a ser Una cuestión de vintage Tener el libro viejo Yo he pagado Un texto de Poe Creo que era No, de Shakespeare Tenía ya el de Poe Tapadura Papel bíblico 600 pesos Hace dos años No me quiero imaginar Lo que Tapadura Es una colección Letras universales Creo que se llama La colección Pero son libritos Tipo biblia Tiene toda la obra Completa del autor Y es el papel bíblico Claro Dorado incluso Ah, mirá Sí, sí Es una cuestión Es una cuestión De colección Ya pasaría a ser eso Es interesante Esto que decías De las estadísticas ¿No? De que Bueno Mucho Mucho público joven Digamos Lee más En plataformas digitales Y no tanto En el libro de papel ¿No? Claro Eso es interesante Bueno Tenemos que ver la película Medianoche París Tienen que ver la película Porque es excelente Excelente Y bueno También hay que pensar En estas cuestiones De las plataformas Que no anulan La disciplina De cierta manera Pensemos en el cine Uno no deja De ir al cine Por Consumir la plataforma Las plataformas Que en este momento Están en auge Tampoco deja De ir a recitales Por escuchar música A través de las distintas Plataformas Y acá con el libro Pasá más o menos Lo mismo Con la radio también Digo Pensábamos que la radio Se moría con los 60 Con la tele Y sin embargo Nos gastamos No sé Y ahora por ejemplo Con las Las plataformas Estas online también Claro En radios online también Que bueno De hecho están Bueno Hay algunas muy famosas Entonces bueno Eso tiene que ver también Con un cambio de paradigma Que bueno También se viene Bueno Y supuestamente En octubre de este año El cambio tecnológico Que cambiaría Los formatos Para ver tele Para escuchar radio Para todo Claro Ahí sacaríamos La conclusión De que no es el fin De algo Sino que es como Adaptarse a Una transformación Que estamos A transformarse Y adaptarse A estas plataformas Claro Es una No hay que vivir Del pasado Ni hay que esperar Del futuro En el presente ¿Quién es un audio Para finalizar tu columna? Para finalizar Bueno Básicamente Es esta cuestión De lo importante Es disfrutar La lectura Las historias Que cuentan Ya sea en el formato Tradicional O en el formato Nuevo Y bueno Valorar esta Esta cuestión Placentera Que se presenta En la lectura Bueno y escuchando Esta maravillosa música Que tenemos acá De medianoche en París Que la vamos a ver Y que me encantó Para la columna Me encanta esta música Preciosa Vamos a ir a escuchar Un tema de Leon Gieco También Un resistente También De la dictadura militar Hemos conversado Con Viviana Valentina Así que bueno Sobre esta columna Llamada Decilo vos Por favor Luego Leo Me han mareado Me han mareado Los tres Hemos caído En ese Trabalenguas Siniestro Leo Luego existo Lo hizo positivo Para que nos trabemos Vamos a escuchar El audio Ah vamos a escuchar El audio Y luego Leo Y luego Leo Y entonces Fui comprendiendo La extraña ironía De los hechos Yo siempre Me había imaginado El paraíso Bajo la especie De una biblioteca Otras personas Piensan en un jardín Otras personas Pueden pensar En un palacio Yo siempre Me había imaginado Mi paraíso Mi paraíso personal Como una biblioteca Y ahí estaba yo Y era de algún modo El centro De 900 mil libros En tantos idiomas Y al mismo tiempo Comprendí Que podía apenas Desdifrar las carátulas Y los lomos De los libros